¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Ven a mi niño rojo bien adornado, con un arrocito blanca muy aparente! ¡Eh! 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 ¡ Por eso estoy desconsolado ¿Quién está solo? ¿Quién está solo? Gracias, gracias Dios me lo bendiga Más bonito, blanco y rubio como nación Vamos a ver con los cintas y jamisitos Más bonito, blanco y rubio como nación Vamos a ver con los cintas y jamisitos Que se viste al verano y lo marco Yo vivo llorando al venezolito Que se viste al verano y lo marco Vamos Herme Bueno, pues vamos Yo vivo nosotros aquí Por eso estoy dejo solado, a ver que me dejó tan solo. A ver que me dejó tan solo, a ver que me dejó tan solo. ¡Suscríbete al canal!